hola mi gente como está mi gente linda como están ustedes bueno mi gente estamos aquí en un parque que se llama hillsboro inlet park un parque bien bonito en la ciudad de pompano beach aquí en la florida pegadito al mar es algo bien especial y no se al área bien bonito el lugar así que vamos a mostrarles dónde estamos hay muchos niños jugando allá en el área muchas personas aquí a la orilla del mar como pueden ver otros están pescando ahí aquí en la florida y a esta parte de aquí pueden ver es un ancla gigante aquí en esta área de la ciudad de pompano beach como a 50 millas al norte de miami miren que bonito es que le digan que belleza esta área aquí bueno allá delante hay un ahí adelante mi gente hay un como lo puedo decir un como se llama lighthouse un un faro un faro quería haber entrado por allá pero no pudimos porque hay como un área de privada sí es privado ahí solo podemos entrar para ese miren que bonito ese en español ahí tenemos el faro arriba bien bonito pero un área bien única bien chévere mucha actividad aquí en este lugar ahí vemos una lancha con la gente pues aquí como que pescando aquí tenemos otra 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 persona aquí con sus botes su lancha otra ya entrando con mucha gente como pueden ver entrando a este lugar por lo que me parece que se alquila para dar un tour en el área algo bien único algo bien especial mi gente linda y bueno tenemos personas en yesqui aquí ahí vienen pues dos latinos y son latinos mira en su yesqui ahí lo tenemos especial y en engle pod personas están pescando allí vamos a enseñarle en esto está están pescando y son varios pescando, otras personas más adelante allá pescando también, son muchas personas las que pescan en esta área, hace un poco de aire, ustedes van a sentir el aire, y bueno el agua aquí mismo, aquí estamos pegadito al agua mi gente, aquí la tenemos, y como hace fresco pues hay olitas, muchas olitas, no son grandes pero sí, hay olitas, mira que lindo ese yate ahí mi gente, ese barco, se llama, a ver, Chaparral se llama, Chaparral se llama ese bote, bien bonito, ahí tenemos al señor con su pareja, como podemos ver, ahí pues están como que queriendo entrar, ahí tenemos al señor, y ahí tenemos a la señora, allá en la, en el bote, como pueden ver algo, bien bonito, tienen como un ancla, y le pusieron como un ancla, como un ancla, parece que están tratando de zafar el ancla, pero no han podido, parece que eso es lo que está sucediendo, ahí, tratamos de sacar el ancla, son bien bonitos aquí, esta área mi gente, como pueden ver, ahí bueno, casas, ahí alrededor, casas y personas, y bueno ya son como las 5 de la tarde, casi las 5 de la tarde, aquí en esta área, bonita, bien bonitos, bien bonito, como pueden ver, este parque, hay mucha gente por allá, bastante gente por allá, y bueno, a ver, a ver, a ver, ah, por allá la tenemos a Lery, está por allá en la sombra, en el sol, porque como hace fresco se fue al sol, miren el ancla esta, hay gente tremenda ancla y medio oxidada, vamos a entrar aquí, aquí hay como un muelle, vamos a ver si se puede pasar para allá, y bueno aquí tenemos una pareja latina también, en un jet ski, ahí lo pueden ver, hay gente, digamos Yamaha, se alquilan aquí, se alquilan, se alquilan, se alquilan, no se puede pasar para allá, pero básicamente es que alquilan todos esos jet ski aquí, ahí dice, se alquilan para, para tu poder, darle un tour aquí al área, ahí está el water taxi, está saliendo, arriba dice el water taxi, o el taxi de agua, dice el water taxi, ahí lo pueden ver en la arriba, lo dice y bueno, llevan unas personas, había que ver cuánto cobran por hacer este tour aquí en este tipo de barco, y bueno, hay uno de estos latinos, que parece que alquilaron también, alquilaron, lo que es el jet ski, ellos están ahí pescando con sillas, son latinos también, miren esto mi gente, son latinos también, están pescando ahí, tienen sus sillas, su niño, muchos latinos aquí en el área, como pueden ver, haciendo sus actividades de fin de semana, miren que bonito, como les había dicho, allí hay un faro, miren que lindo, lo que es un área privada, tratamos de ir para allá, pero no podemos entrar a ese lugar, hay como un club ahí privado, pero miren ahí, hay un barco, aquí en el área de, aquí cerca de donde están los otros lados, del lado, del lado, del lado, del brazo de marco, bueno, estoy esperando un barco, bien bonito, el área ofenderá, bien chévere, algo único mi gente, bien bonito, y bueno, hay varias personas en el área, aquí pues, pasando, viendo, está pescando ahí, bueno, aquí están los barcos, los bancos, como he dicho, que te puedes sentar, muchos barcos en el área, como he dicho bancos, y bueno, hay un puente ahí, puente, igual de una mata de coco aquí de la florida, como pueden ver, bien bonito, aquí esta área, bien chévere, puentecito ahí, que se pasa de la vallada, bien bonito, y bueno, ahí dice, Hillborrow Beach, playa de Hillborrow en Pompano Beach, ahí vamos a ver, ahí lo dice, Hillsborough Beach, en la ciudad de Pompano Beach, ahí lo pueden ver, es un lugar bien, no cabe duda, un lugar bien bonito, bien especial, lo único, algo afuera de Liga, sobre todo ese, ese faro que hay ahí, bien bonito, bien elegante, algo especial, bueno, allá, como pueden ver, hay otro bote, que parece que lo alquilan, bien bonito, es el lugar, la verdad que sí, bueno, vamos para donde está Leticia, que ya se puso, como hace fresco, se puso allá a la sombra, vamos a pasar de nuevo por aquí, como pueden ver, es un lugar especial, mi gente, aquí en Pompano Beach, en la Florida, bien bonito el lugar, no cabe duda, bien lindo, y bueno, son pasadas las 5, pueden ver algo único, mi gente, algo verdad que sí, que es especial, y aquí, bueno, una toma de ahí de, bien lindo, bien chévere, bien único, la verdad que sí, y bueno, pareja sentada ahí, señora que viene por esta área, y bueno, allá tenemos a Lery, está por allá, por esta área, fue para allá, para que le diera el sol, y ya la tenemos, porque se está sintiendo fresco, y bueno, ahí están los baños, los baños del parque, tanto de hembra, como de, eh, mujer, de hombre, eh, hombre y mujer, y bueno, hay una casita aquí, y te puedes, eh, venir aquí, ¿tiene frío?, con sus bancos, a comer tu comidita, lo que quieras hacer aquí en esta área, ahí está Lery, dice que tiene frío, ahí la tenemos, bueno, Lery, ven acá, vamos a terminar, mira, Lery cogí, le tuvo miedo al frío, mi gente, ay, sí, es que mucho aire, entonces, mucho aire, frío, frío, y buscando el sol, pero no, ni en un lado lo buscaba para allá, para allá, ni ahí, ni ahí, ni ahí, entonces, mi gente, espero que les haya gustado este video, si les gustó, que les haya gustado un video, suscríbete a nuestro canal, tu canal, Guatemala Estilo, y visita nuestros otros canales, Toby Cash, y los viajes de Elder, y Leticia, comparte también nuestros videos, en las redes sociales, así que mi gente, gracias por mirar nuestro video, chao, nos vemos pronto,